Nadie se salva Nadie se salva Mira, yo no quiero alarmarte No quiero llorarme Pero pasará Mira, si en el fondo lo sabes Forma parte del viaje ¿Pa' qué aguantar? Uh, ¿quieres creer? ¿Quieres la ley? Y no lo ves Puede que mañana se pueda llegar Puede que mañana se pueda llegar Puede que mañana se pueda llegar Nadie se salva Nadie se salva Mira, que ya no quiero Ser esclavo de mis propios pensamientos Quiero correr y que nada me detenga Quiero ser libre, la gente es mi bandera Mira, que ya no quiero Esconderme cuando llegue el invierno Solo si cantamos, levanta las manos Seremos juntos los que un día callaron Oh, no hay reloj El tiempo es hoy Cuidarte bien Puede que mañana se pueda llegar Puede que mañana se pueda llegar Puede que mañana se pueda llegar Nadie se salva Nadie se salva